Debido a las múltiples denuncias de grupos de ciclistas en el país, el ministro de Salud, Daniel Sala, dijo que espera que recapaciten porque de lo contrario podrán ser multados. Tuvimos la notificación el fin de semana de una gran cantidad de ciclistas que van prácticamente en caravanas. Es como que si estuviéramos tomando una escena de octubre del año pasado, como si no estuviéramos en media pandemia. Y yo de verdad hago ese llamado, por favor, a la conciencia. Yo, o sea, no, no, lo hemos tratado de transmitir el mensaje de múltiples formas, de múltiples maneras, de forma constante, diciéndolo de diferentes tonalidades. Pero yo quiero llamar hoy a estos grupos de ciclistas que han hecho caso omiso a la separación, al manejo por burbujas sociales. Porque ahí me pasaron una foto, por ejemplo, de un montón de ciclistas en las afueras de una pulpería, de un supermercado, todos conglomerados. Y créanme que esas son las cosas que salen a nivel internacional. Y dejan mucho que decir de la actitud de Costa Rica. Y yo no estoy aquí hablando para que digan, es que el ministro aquí, es que el ministro acá, es que somos todos. Es que todos estamos construyendo la sociedad costarricense en medio del COVID-19. Así que yo llamo de verdad a la conciencia. Yo llamo a que no es el momento de estar haciendo ese tipo de actividades. Más de 50, 80 ciclistas, todos conglomerados. Y de persistir ese tipo de actitudes que en medio de una pandemia como estas, de verdad son irresponsables. Nos vemos facultados a través del artículo 147 y 378 de la Ley General de Salud. A tener que, de persistir ese tipo de actividades de conglomeración de ciclistas, a multarlos con un salario base. No quiero llegar a tener que hacer esto. No queremos, ni la fuerza pública, ni el Ministerio de Salud, ni el país en general, tener que llegar a hacer ese tipo de multas. Y por eso llamo primero a la conciencia, por eso llamo primero al raciocinio, por eso llamo primero a la solidaridad. Lo que habíamos indicado desde un inicio. Aquí todos estamos jalando la carreta juntos. Para que Costa Rica, esos 10 lamentables fallecimientos no sean multiplicados por 10 o por 100. Gracias por ver el video.